La campaña extraordinaria contra el sarampión ha tenido baja cobertura. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, se han vacunado 308 mil menores, es decir que aún falta 400 mil más por vacunar, o sea que se han vacunado 4 de cada 10 menores. Autoridades de salud piden a los padres de familia llevar a los pequeños entre los 15 meses y los 10 años, nada más deben solicitar la inmunización en su evaíz correspondiente. Esperábamos mucho más para empezar el año, todavía tenemos más del 50% de niños que no están vacunados y protegidos con esta dosis extra y pues que quisiéramos que al 7 de febrero pues ya tuviéramos por lo menos un 95% de cobertura. La vacuna suele ser muy leve, pues no da reacción, únicamente algunos menores presentaron dos días de fiebre y ocho pequeños generaron un rash en la piel. La circulación del virus sigue latente en los países que están alrededor de Costa Rica. En Costa Rica no tenemos ahorita casos positivos, hemos tenido casos sospechosos que hemos logrado descartar y contener muy bien, pero bueno, la idea de las campañas extraordinarias es lograr disminuir esa cantidad de niños que todos los años se nos van quedando sin protección para que así no tengamos circulación nuevamente en el país. En caso de que el 7 de febrero que finaliza la campaña quede en dosis, la caja irá escuela por escuela para vacunar a quienes falten.